Bueno amigos, vamos a quitarles el techo fastidioso y le damos aquí en la llavocita al Faking Vamos a Apply, Interfaces, Display Aquí le seleccionamos Extroccion y Derroche La seleccionamos y pimba, se dejó el techo Muchísimo mejor, me gusta más así porque ya podemos funcionar el interior de una vez, por ejemplo